de mecanismos y cuáles han sido como las claves para tener marcas colectivas realmente exitosas y cuáles han sido también las claves para marcas colectivas que se han quedado en el camino. Entonces, cedo la palabra al doctor Emiliano. Les pido, si alguien ya tiene preguntas, pongan su nombre también en la papeleta y vamos a pasar a recogerlas a mí. Bueno, buenos días. Es un gusto estar aquí, es un orgullo poder estar participando en un evento tan importante y ver caras conocidas a través de los años y del trabajo en el campo y al final también en la academia. Uno se va encontrando gente conocida y muy querida. Entonces, para mí es un orgullo poder estar aquí, poder hablar de una experiencia que llevamos haciendo nosotros varios años desde la perspectiva de personas que inciden en la realidad de otros. Vivió un profesor mío del posgrado, donde nosotros como grupo, como gente comprometida con el desarrollo de las comunidades rurales en el país, pues tratamos de hacer nuestro trabajo lo menos complicado posible y de ahí que muchas de las experiencias que les voy a contar y en todo caso lo que preparé como trabajo y que les estoy presentando va a ser como una, lo voy a traer a una situación relacionada con varios de los comentarios que ya se hicieron porque al final han sido aportaciones muy importantes de lo que acabamos de escuchar. Entonces, nosotros un poco la pregunta, ¿por qué la marca colectiva? ¿Qué decisiones tomar? ¿Cómo organizarse? ¿Cuáles son los espacios de participación? ¿Cómo administrar la marca? ¿Casos prácticos? ¿Las marcas colectivas? ¿Su funcionamiento y su funcionamiento a debate? Estas cosas muchas ya las tocaron, ya las habló Enriqueta, Jorge Larson, creo que también nos dejó un marco muy claro y amplio de algunas cosas que se tienen que considerar, pero me voy a basar en una serie de experiencias y una serie de reflexiones que yo particularmente y con Alfonso durante varios años de trabajo hemos llegado a ciertas conclusiones que creo que pueden funcionar para este proceso. Para nosotros una marca colectiva es un modelo territorial de desarrollo, es un reconocimiento al origen de los productos. En este caso, un producto tan importante como el maíz, me parece que es considerarlo desde una perspectiva o incluirle a este tema la cuestión territorial es muy importante, porque al hablar de ese concepto hablamos de procesos sociales, de procesos productivos, de todas las cosas que tendremos que incluir en las reglas de uso que como decía Alfonso, realmente el ejercicio constructivo a lo que estamos convocados el día de hoy es eso construir unas reglas de uso, un esquema de trabajo que permita que se reconozca el origen de los maíces nativos a nivel nacional y en todo caso a nivel internacional, el hecho de que tengamos la posibilidad de registrar los procesos productivos y en esencia al productor en términos de la protección a su trabajo y a los maíces implica también leyes internacionales. Entonces, nosotros trabajando desde el productor trabajando de su parcela en el marco de esta marca pues está siendo congruente con su trabajo y protegiendo también su uso, su trabajo, su herencia, su legado, su historia. Y al final de cuentas, como bien se ha mencionado, el maíz realmente es el origen de muchas cosas en América Latina y en México en particular y eso es lo que también tenemos que recuperar y reconocer. Nos parece también que es una alternativa de desarrollo, es una forma de entrar al mercado, es una forma de competir. Hoy en día o a través de los años hemos visto cómo los procesos y las circunstancias sociales y políticas y económicas han influenciado para el esquema económico en el que estamos, ha habido sueños que se han roto, ha habido procesos que se han destruido en el camino histórico, pero el intercambio de bienes y el mercado pues ahí sigue. Y entonces, ¿cómo un pequeño productor puede competir en el gran mercado? ¿Cómo puede entrar a poder vivir de alguna manera mejor o de una manera diferente a la cual está acostumbrado? Pues es básicamente intentando vender mejor. Un productor, ya lo decía, un personaje que no vino hoy pero es muy importante dentro del ámbito de la gastronomía, Alejandro Borja, mencionaba alguna vez que un productor o una persona que no logra posicionar o vender su producto y está interesado en eso porque habrá gente que está interesado en producir pero nada más para su consumo. Ah, bueno, pues ojalá, mañana lo conoceremos. Él decía, bueno, al final si alguien que tiene algo no lo puede vender, pues es una cuestión y está interesado en venderlo y quiere vivir de eso, pues es un error. Bueno, pues es un fracaso, para no decirlo en términos menos difíciles, ¿no? Entonces, de esa manera creo que la marca colectiva podría apoyar y ahondar en que esta situación de salir de una situación económica a otra, la marca colectiva puede ser una herramienta, ¿no? Bueno, este era un proceso de cómo generar la marca que creo que ya Enriqueta nos ayudó cómo visualizar cuál es el camino. También ya se habló un poco de la forma de organizarse. Se puso en el esquema de cómo organizar la marca, el productor, por encima de los demás actores, ¿no? A mí me parece que es una situación atinada donde sin el maíz, pues no hay productores, sin productores no hay maíz, ¿no? Entonces, tiene que considerar si se tiene que ponderar la importancia y la relevancia de lo que ellos han conservado durante décadas, años y siglos inclusive, y todo el esquema que esté alrededor de productores es el que se tiene que generar, porque ellos al final de cuentas están ahí y seguirán o no a pesar de la marca o no la marca, ¿no? Entonces, creo que sí, eso es algo que hay que ponderar en esta construcción de esta figura jurídica que se está intentando generar y crear, siempre abiertos a la participación de cualquier productor que esté interesado en el proceso de la marca, ¿no? Que esté interesado en estar incluido y entrar en un proceso de trabajo más allá de la parcela, ¿no? Al final de cuentas es lo que se está intentando generar aquí, ¿no? Igual, los espacios de participación, me parecía importante destacar que tiene que haber una cierta figura donde pueda participar el productor y pueda expresar sus opiniones respecto al tema de su marca y de su quehacer. Al final, los diferentes esquemas que se presentaron ahí van a tener, tendrán que existir y que tendrán que coexistir en un diálogo muy horizontal y muy preponderante respecto al productor y al mismo maíz, ¿no? Ya también se hablaba de la administración, de la marca, tiene que ver evidentemente un esquema administrativo muy claro y transparente porque dentro de las cosas que ahorita les voy a platicar y las incongruencias que siempre suceden en las organizaciones de productores y en cualquier tipo de organización, si los esquemas del manejo de los recursos no están claros y no son transparentes y no tienen, respetan los derechos del productor en este caso, pues tienen el fracaso, ¿no? Y en todo caso, ahorita les explicaré con ciertas imágenes y referencias cuáles han sido los problemas a los que nosotros como impulsores de este tipo de herramientas comerciales nos hemos enfrentado y hemos tenido que vivir con eso. Al final de cuentas, pues sí, la ilusión de poder incidir en procesos y generar procesos de cambio en los productores rurales de nuestro país pues es la que nos mantiene apelados al mundo rural, pero cuando pasamos del proceso y de esa ilusión y nos damos cuenta que la realidad de los actores con los que trabajamos sobrepasa esa subjetividad pues es cuando los problemas vienen, las divisiones vienen y las incongruencias vienen y las dificultades de comunicación y los compadres que eran compadres ya no son compadres y los amigos que eran amigos se vuelven enemigos y se cambian de ciudad y bueno, todas esas cosas que muchos de ustedes saben y conocen pues son de las cosas que tendríamos que estar bien claros y bien concisos de que tenemos que generar los espacios para que no suceda eso y en todo caso haya los espacios para dividir las diferencias. Este asunto de los maíces nativos es tan grande y tan vasto y tantas particularidades que si no tenemos unas reglas de uso y una figura incluyente tanto en el nombre como en la identidad y las reglas de uso pues generaremos tal vez una intención muy sana y muy interesante pero difícil de mover. En fin, son cosas que al vuelo yo estoy también platicando porque son cosas que hemos ido recabando en la experiencia. ¿De quién es la marca? Ya quedó claro. Al final creo que la asociación civil puede funcionar como una herramienta que nuclee al productor, tienen que estar incluidos no pueden estar excluidos en esta figura tiene que ser una asociación civil muy abierta muy incluyente donde el que quiera participar tiene todo el derecho porque al final de cuentas cada productor tendrá la particularidad de su forma de producir y de su región y eso podrá ser incluido siempre y cuando se aborde de manera tal las reglas de uso que puedan entrar los procesos. En las discusiones previas a esta reunión se discutía mucho sobre la dificultad que va a hacer esta discusión y generar este esquema de reglas de uso por las grandes diferencias y por las grandes discusiones que muchos de ustedes como especialistas y productores tienen en términos de los conceptos de cuáles son esas diferencias. Entonces, nuestro trabajo particularmente es tratar de llegar a esa unidad diversa. Es como un poco incongruente decirlo así pero tiene que ser así porque de alguna forma como decían al principio en esta sesión tenemos que estar unidos porque al final de cuentas el enemigo no está entre nosotros. Aquí podemos hablar de muchas cosas que están sucediendo en el mundo del maíz pero la unidad y en estas últimas épocas políticas del país con las relaciones exteriores pues tenemos que estar pensando en eso y entonces el maíz tiene que ser el centro de unidad de esta discusión y si hay diferencias hay que discutirlas y en eso la convocatoria a hacer el ejercicio de hoy, día y mañana es que lo que podamos discutir y las convergencias que tengamos las aceptemos, las dejemos y las diferencias que existan las podamos discutir y las podamos abrir y encontrar con qué sí podemos vivir y con qué no. Y en esa medida encontrar esas reglas que nos permitan construir un espacio de desarrollo para el productor y para la conservación del maíz nativo a largo plazo. Esto ya lo presentaron y yo no tengo por qué seguirle dando vueltas También las funciones serían básicas esto es lo que yo esquematizaba pero la atención a una circunstancia tan amplia y grande como es el maíz nativo tendrá que tener varias figuras de administración por lo menos. Les quiero platicar de una serie de experiencias estas son las que nosotros hemos colaborado tienen detrás de cada una hay procesos de largo tiempo y de largo aliento la de la izquierda que es de ambas son de áreas naturales protegidas que es algo particular porque en ese sentido siempre a las áreas naturales protegidas se les ha puesto así como un decreto encima y no se les toca, no se les hace nada sin embargo los procesos internos sociales, biológicos siguen pasando y la gente sigue viviendo ahí a pesar del decreto Entonces las instancias gubernamentales pues han podido abrirse de alguna forma y entonces hoy en día podemos usar los recursos que una área natural protegida nos otorga o le otorga en este caso a los acuacultores y a los pescadores para poder tener formas de vida Entonces la de la izquierda es la marca colectiva Chacay que quiere decir langosta en mayo y es una de las cosas que nos unen aquí las reglas de uso y registrar la marca nos pueden evitar que nos pirateen el nombre y también en el proceso de registro de esta marca una de las cosas que pasó es que se quería registrar langosta y eso de ahí es la cuestión genérica langosta de la reserva de la institución y entonces el INPI dijo no, no se puede entonces pues la figura la lengua maya pues nos ayudó a poner langosta en mayo y así se llama la marca entonces derivado de eso nos echamos cuatro años para registrar la marca entonces en ese sentido una de las cosas que hoy sí se pueden hacer porque en esa época no estaba tan abierta la información y no el INPI era tan transparente no podías consultarle abiertamente hoy sí puedes hacerlo hoy sí puedes entrar a internet y ver de qué manera va el nombre entonces hoy si legramos algunos nombres en la noche haremos un rastreo y mañana podremos decirles pues esta no va porque se parece a otra al nombre de otra y en ese sentido pues hay la idea también de discutir la marca pues es lograr encontrar un nombre que nos identifique que identifique a los maíces y que sea totalmente particular que no se parezca a nadie pero que sea tan contundente que la puedas recordar este sin siquiera verla ¿no? entonces por eso nosotros pugnamos porque las dos marcas que tenemos aquí atrás sean muy cortos los nombres ¿no? chacal que quiere decir lagosta y mi chica quiere decir pescador pez en agua y viene de Michoacán que es lugar de pescador Jorge Lazo nos podría comentar el arroz en Morelos una marca colectiva que se llama San Isidro el hablador quita el agua con el sol o algo así que pues al final de cuentas comercialmente jamás funcionó y existe la marca colectiva y se sigue produciendo el arroz que se hace ahí pero no funciona comercialmente ¿no? y ahí hay un arroz Morelos que está registrado por una una empresa americana ¿no? entonces eso que es tan mexicano tan de aquí tan de Morelos pues no es mexicano ¿no? entonces eso es precisamente lo que se quiere y se intenta con una marca ¿no? este dentro de las cosas que han ido bien con las marcas que generamos es que a partir de la creación de la marca el producto subió su precio a niveles regional 20% ¿no? entonces eso ya es un valor agregado ya hoy en día los procesos de valor agregado son pues están siendo impulsados para generar mejores condiciones para los productores y pescadores en este caso y eso creo que fue una experiencia grata por otro lado los procesos en estas dos organizaciones sobre todo en la de la Angosta son cooperativas de pescadores en la península de Yucatán en Quintana Roo que pues al final de cuentas históricamente pues han sido como un bastión político de de muchas de muchos actores en el estado y a nivel nacional ¿no? entonces pues las costumbres y las descostumbres estaban a raíz de piel cuando llegó nuestro compañero Kimi Alfonso en particular a la región pues los pescadores pues hablaban de pues si no me das yo no hago nada ¿no? y entonces a través de la discusión desde los cambios de los actos de pesca que tenían antes que es como el cambio del proceso productivo en este caso para mejorar y porque la langosta estaba en en términos pues ya no será estaba en declive pues ¿no? cada vez había menos langosta espinosa en la en el mar Caribe y este proceso de cambio de artes de pesca y este proceso de llegar a esta marca pues logró reidentificar a las cooperativas que se unieron en ese momento y generar un diálogo distinto ¿no? hoy en día ese diálogo no es tan tan diálogo la gente que estaba organizada en un principio en una pues en un consorcio básicamente que era como una integradora que eran 6 5 cooperativas pues hoy en día quien usaba la marca es solo una cooperativa porque fueron los que se casaron por el proyecto entendieron que el proceso les convenía entendieron que eso los iba a llevar a poder comercializar su producto fuera de Quintana Roo a mejores precios y en esa medida pues hoy en día el proceso social y el proceso interno de la marca pues no es tan tan llano y tan turístico ¿no? pero al final de cuentas lo que sí se logró fue recuperar la producción de la pesca de langosta respetar las vedas respetar ciertas cosas y eso en términos de la especie pues ayudó y en términos de los productores se revaloró la langosta y pues hoy en día por lo menos tienen indirectamente muchos tienen beneficios de esta marca al final la pulcha es un caso similar Michín también tiene su proceso y su historia positiva y su historia no tan positiva pero esas son de las cosas que nosotros queremos platicar para que de alguna forma todos los actores aquí presentes tengan herramientas pues para pensar bueno pues si hacemos esto podemos llegar a esto si hacemos lo otro podemos llegar a este otro escenario y entonces de esa manera poder consensar de manera tal que lleguemos a la creación de una marca que permita por lo menos tener los espacios de diálogo y discusión sobre las diferencias y ese es algo que no que no se ve mucho en los procesos de organización colectivo a nivel nacional y son parte fundamental de los fracasos de todo proceso social entonces no tener esos esos espacios de discusión y no poder balancear por ejemplo los liderazgos luego hay organizaciones donde destaca mucho un grupo u otro y entonces en vez de como entender que ese proceso puede llevar a todos a un lugar positivo y diferente pues ahí surgen las críticas las diferencias y en vez de construir pues se acaban tirando los procesos quería también mencionar aquí hay una serie de ejemplos de marcas colectivas en otros países y quisiera mencionar el café de Colombia como un elemento similar al maíz son miles y miles de productores de café a nivel nacional en ese país están nucleados en café de Colombia como marca colectiva y tiene una marca comercial que se llama Juan Valdés es pues la rival del Starbucks pero pues es café de Colombia aunque dicen que hay una crisis en Colombia con el café entonces el café que nos tomamos de esa marca es costarricense hoy en día entonces este pero como dice ahí dos millones son dos millones de personas viven del café 566 mil productores 550 mil municipios cafeteros todos organizados en café Colombia y generaron esta marca comercial para vender el café y tienen la imagen pues es un personaje de ese país que representa a los cafés agricultores entonces ese es un ejemplo de que podemos llegar a consensos y de que podemos generar una marca que nos permita organizar el ámbito del maíz nativo de tal manera que podamos llegar a lo que están haciendo hoy pequeños productores vendiendo en Canadá vendiendo en Nueva York a través de esos procesos internos eso es algo que me parece que es muy importante que se destaque y que podamos pues llegar a un proceso de tal magnitud que podamos organizarnos o organizar de manera tal que se puedan tener estos límites bueno estas son algunas de las referencias y los sitios de acceso donde les puse las marcas el queso cotija ya se mencionó es un caso emblemático la etiqueta que es muy importante la marca el etiquetado la información que tiene esa etiqueta pues es casi casi una etiqueta barroca tiene de todo tiene está desde premios hasta el reconocimiento de las marcas la etiqueta cotija marca colectiva bajo las reglas de uso etcétera tienen ser informaciones que hoy en día en el mercado son muy importantes para el consumidor y de ahí un poco lo que hablaba Jorge hace rato de los derechos del consumidor creo que es importante reconocer y siempre estar claro de que nosotros o bueno me incluyo en el proceso pero la marca tendrá que ofrecer al consumidor información tal que pueda ser respetada y conocida de ahí por ejemplo el esquema de trazabilidad y puede quedar dentro de las reglas de uso y ojo hay que también mencionar que las reglas de uso son públicas entonces cualquier persona puede consultar reglas de uso de estas marcas que les acabo de presentar en el INPI conocer el proceso productivo inclusive solicitar al productor el conocimiento del proceso productivo porque como registraste la marca frente al INPI tienes la obligación de dar a conocer tu proceso productivo no es como la fórmula de la Coca-Cola aquí es un asunto que puedes abrir y tienes que estás obligado a que conozcan tu granja tu fábrica tu parcello evidentemente los secretos productivos tampoco es que los vayamos a develar pero al final el proceso en general tiene que ser reconocido ya hablaba yo del incremento del precio los recuerdos comerciales más equitativos mecanismos de comercialización para pequeños proyectos etcétera la otra que quería mencionar es que hoy en día la sociedad en su conjunto pues vive de la imagen y vive del del proceso comercial bueno me quedan cinco minutos y bueno lo que se pretende con la marca es eso que darle certeza al consumidor darle certeza al productor respetar los derechos de ambos respetar el proceso productivo ancestral la tradición la historia que está detrás y reconocer que que a través de este proceso de esta situación comercial podemos lograr este poder competir eso es algo que que en el marco de las políticas públicas en México pues siempre que hay un ámbito de una metanilla de gestión abierta pues la convocatoria al carpesino a la agricultora a los productores lo que estás haciendo como pequeño productor no le sirve al mercado tú no vas a alcanzar al mercado entonces pues por lo tanto de alguna manera quedas excluido y quedas como como una situación de apoyo casi casi de pequeños de pequeños apoyos entonces los grandes apoyos y las grandes políticas están del lado de los grandes productores y en ese sentido lo que puede lograr esta marca es generar que la visibilidad de esta situación de los maíces que ya están los grandes gastrónomos de este país hoy en día que están en las revistas y en las televisiones pues están haciendo uso inclusive comercial del maíz nativo y es algo de los peligros que también creo que dentro de la experiencia que nosotros hemos tenido con las marcas y poder ofertar productos como con marca colectiva y reconocimiento de origen frente a los grandes chefs de este país y de esta ciudad de la ciudad de México cuando el precio no le conviene al gastrónomo o al restaurante no te compra a pesar de que tengas un proceso sustentable y una conservación y todo un discurso ambiental que garantiza que el producto va a estar aquí durante mucho tiempo entonces eso es algo que también tiene que considerarse cuando te entres al mercado y eso la unidad y la inclusión de todos los productores y en una manera de una protesta positiva es decir pues si no quieres comprar mi producto porque no te interesa porque te interesa más el precio de tu platillo en el fin de final pues no te vengo y en esa medida es posible pues ayudarnos y eso es también la convocatoria a todos los actores a que de cierta manera encontremos los espacios donde los precios convengan a unos los procesos convengan a otros y entonces en esa medida encontremos el justo medio la otra que quería mencionar y que viene de un poco de lo que ya se presentó por ejemplo en el caso de las minatas de Michoacán ahí el mezcal de Michoacán tiene un proceso se registró al inicio una marca que se llamaba Siguani y pues se parecía a una bebida que se producía en Holanda o no sé en dónde y no se pudo registrar y eso generó un proceso larguísimo de trabajo de los productores de mezcal y al final pues se acabó cambiando se tuvieron que hacer demandas etcétera y se logró el tema y se puso este nombre minatas de Michoacán pero a ellos se les ocurrió que como el café colombiano pues genera una marca comercial entonces por un lado tiene la marca colectiva que protege al productor protege al agave y por otro lado tiene una marca comercial que tiene toda la figura mucho más anexada a un pensamiento comercial y de de anuncio este como decía las reglas de uso son públicos la regla la marca perdón protege los usos tradiciones del maíz al productor al proceso productivo y a los productos que se puedan registrar en las diferentes clases es una como decía también es una cuestión que se protege internacional internacionalmente y es bien importante lo que mencionaba Enriqueta la comercialización el marketing pues nadie vende solo hoy en día si no estás en los medios de comunicación y las redes y etcétera no vendes si no tienes un producto de calidad y por otro lado una marca que se pueda reconocer fácilmente pues tampoco por otro lado como decíamos las reglas de uso hoy están en discusión aquí dentro de las cosas que se decían las reglas de uso son voluntarias se pueden elegir todos los productores pero también pueden ser manejadas mi parcela en este caso si yo fuera productor puedo vender una parte de mi maíz para mi conveniencia y otra parte por la marca o sea tiene que ser tan abierto que eso se pueda permitir y la otra creo que dentro de los términos en el área de la comercialización pues aquí también lo que se intenta es que no haya los intermediarios que podamos llegar al cliente final en su caso o al consumidor final directamente como marca entonces pues yo lo dejaría en esos términos con la invitación de que de que discutamos con ahora sí que con el corazón en la mano y las ideas abiertas para llegar a un proceso que nos permita salir en estos días con algunas cosas definidas muchas gracias bueno a continuación vamos a dar un breve receso de 10 minutos para estirar las piernas mientras tanto les pido que quien tenga preguntas y comentarios por favor nos las haga llegar para que las revisemos y ahorita vamos a plantárselas a los ponentes a quienes invitamos que pasen a tomar la mesa una vez que regresemos del receso gracias